Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Una vez más, tenemos una nueva sesión de aprendizaje en el curso de Historia. Te saluda muy cordialmente el profesor Juan Mario Ojeda Rodríguez. Esperando te encuentres muy bien de salud en unión de tus familiares, padres y seres queridos. Siempre es bueno recordar las medidas de bioseguridad que debemos practicar diariamente. Más aún, hoy en día, que la tasa de contagio sigue incrementándose a nivel mundial. Recuerda, el uso de la mascarilla y el protector facial de manera obligatoria y guantes de hule para protegerte. Además de ello, la utilización de alcohol al 96% de pureza o alcohol en gel. También importante, la higiene permanente de manos y de cuerpo y de rostro, con abundante jabón por 20 o 30 segundos. El distanciamiento social y el aislamiento social, que es sinónimo de quédate en casa. Todo esto ayudará a mantenernos seguros y sanos. Y tú, evitar proteger, evitar infectar a tus familiares. Bueno, ahora después de recordar lo que ya debemos practicar diariamente, vamos a trabajar. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante para la historia del Perú. Vamos a hablar sobre el intermedio temprano. El intermedio temprano, básicamente es también llamado como primer desarrollo regional, primer regionalismo, intermedio inicial. Donde va a recibir también otros nombres importantes debido a la investigación de varios historiadores y arqueólogos. Se le llama el periodo de las culturas clásicas o periodo clásico, el periodo de los maestros artesanos, florecimiento regional, independencia regional o sociedades hidráulicas. Son términos que de una u otra manera evidencian el notable desarrollo de los pueblos antiguos en el Perú antiguo, que se desarrollaron entre los años 200 a.C. hasta los 500 d.C. aproximadamente. Ahora, aquí es importante mencionar que estos pueblos desarrollaron un increíble sistema hidráulico que se refleja en las diversas técnicas utilizadas en las diferentes regiones de la costa y sierra para el desarrollo de la agricultura. Técnicas como por ejemplo, los huachaques o chacas hundidas, los baruwaru o camellones, los canales de riego, los acueductos, los reservorios, que de una u otra manera permitieron un trabajo muy importante y desarrollo en la agricultura de esas épocas, permitiendo lidiar contra las adversidades de la naturaleza y permitiendo el desarrollo de diferentes cultivos en base de la alimentación de estos pueblos. Además de ello, podemos decir que en el intermedio temprano se va a caracterizar básicamente por la presencia de los famosos maestros artesanos. ¿Quiénes son esas personas? Fueron excelentes, excelentes artistas en diferentes habilidades en el trabajo de la cerámica, en el trabajo de la metalurgia, en el trabajo de la escultura lítica, en el trabajo de la orfebrería, en el trabajo de los tejidos que demostraron destreza increíble en sus hermosos trabajos realizados y que son evidencia y consta definitivamente en los restos arqueológicos encontrados. Ahora, hablar del intermedio temprano es hablar también básicamente de una estructura política. Sabemos bien, claro, de que estos periodos de inicio, el origen de la cultura peruana, va a primar lo que es la presencia de los sacerdotes o las castas sacerdotales. Y en este caso no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener siempre un líder principal, y en todo caso se le va a llamar chamán, que es una persona que se le vincula con la religión y con los dioses. Se le atribuye a tener poderes que de una u otra manera están direccionados por los dioses que ellos habían creado. Además de ello, tenemos en otro estrato social importante a los maestros artesanos, que son básicamente, como les decía anteriormente, pueden ser ceramistas, orfebres, metalúrgicos, tejedores, etc. Y en última instancia tenemos básicamente al campesinado, que son los agricultores, que son los pescadores, que son los creadores y domesticadores de animales, etc. Ahora, importante mencionar que el sistema económico preponderante en intermedio temprano está distinguido básicamente por la agricultura como base económica. Una agricultura que de una u otra manera va a ser muy tecnificada y avanzada para la época, donde vamos a resaltar, por ejemplo, los trabajos de acueductos, reservorios, como les decía, canales de riego, etc., etc., etc. Ahora, el intermedio temprano va a marcar una diferenciación social muy definida. La clase alta, liderada por grupos de una u otra manera de carácter político y religioso. La clase media, liderada por grupos de artesanos y familiares ligados a los grupos políticos. Y la clase baja, que es considerada la fuerza motriz de trabajadores, que son los campesinos, que constituyen el pueblo en su gran magnitud. Bien, en el intermedio temprano podemos decir, muchachos, que va a tener un realce importante por todos los trabajos destacados que ellos han dejado y que han perdurado en el tiempo. Además, es importante mencionar que un intermedio regional surge a causa de la decadencia de un horizonte cultural. La diferencia existe que en un horizonte cultural va a tener apogeo una sola cultura, que va a dominar e influenciar a todos los pueblos contemporáneos y paralelos en los que se distribuye en una región. Sin embargo, el intermedio regional o regionalismo se diferencia porque las culturas que van a estar sometidas por una sola en el horizonte van a encontrar su autonomía o independencia. Y por ende, van a crear sus propios cultos religiosos, sus propios dioses, su propia organización política, social y económica. Entonces, va a haber una especie de libertades independientes que de otra manera van a permitir una autonomía en cada pueblo, diferenciándose de la costa y de la sierra de manera muy significativa. Entonces, el intermedio temprano permite eso, el desarrollo, permite el desarrollo de diversos pueblos, culturas que van a tener de una u otra manera algún tipo de vínculo o raíces de otros pueblos y que en este periodo van a desarrollarse notablemente. Para ello, es importante mencionar, en el intermedio temprano o primer regionalismo tenemos las siguientes culturas. La cultura vicús, la cultura moche, la cultura nazca, la cultura teaguanaco, la cultura recuay, la cultura cajamarca, la cultura lima y finalmente la cultura huarpa. Estas culturas que he mencionado son las más significativas o importantes, digámoslo así, de este periodo. Sin embargo, no deja de destacar otras culturas más que se van a desarrollar paralelamente a ellas, pero no van a tener mucha representación o significación. Sin embargo, las mencionadas son las que van a tener mucho más realce por los trabajos presentados básicamente en sus restos arqueológicos. Y por ello, vamos a empezar con la cultura vicús. Bien, la cultura vicús es una cultura totalmente impresionante, una cultura que debe llenarnos de orgullo a todos los piuranos y peruanos, pero específicamente a los piuranos porque nosotros somos piuranos del norte y es una cultura que va a tener muchos aspectos importantes y manifestaciones culturales significativas que no se les da difusión alguna. Según los investigadores, vicús, el nombre que corresponde a esta cultura, viene del lugar donde se encontró el cementerio más grande de esta zona, que es el cerro vicús. Algunos consideran que vicús significa despoblado, u otros dicen que significa tierra de muertos. Y dirán, ¿por qué? Porque despoblado, porque se encontró las ruinas más importantes en el cerro vicús, que queda en Chulucanas, en un sector, básicamente en Piro de la Vieja, donde van a ver toda una gran distribución de tumbas subterráneas. No ha encontrado evidencia de construcciones como casas, templos ceremoniales. Y además de ello, el término de tierra de muertos es porque después de estas construcciones, internamente, lejos de encontrar cuerpos enteros o momias, no encontraron ningún cuerpo, simplemente encontraron un polvo negro que muchos investigadores consideran que son las cenizas de los muertos que eran cremados. Bien, ahora, ¿quién descubre esta cultura? Es polémico decir quién la descubre. Se dice que en el año de 1950, huaqueros de la zona, o sea, pobladores de esa región, van a comenzar a destruir y saquear gran parte de esta zona arqueológica. Sin embargo, en el año de 1963, un investigador importante, Ramiro Matos Mendieta, presenta una tesis de investigación al Estado peruano solicitando la protección de esa zona. Y él logra de manera oficial ser reconocido como el descubridor y protector oficial de la cultura vicuos. ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en el departamento de Piura, en la provincia de Morropón, distrito de Chulucanas, al margen izquierdo del río Piura, exactamente en la ex-hacienda Pabur. Bien, se habla de diferentes manifiestos con respecto a vicuos. La cultura vicuos realmente tiene orígenes propios, se considera. Que surgen básicamente en esta parte norte de Piura, o en esta parte norte del Perú, digamoslo así. Pero hay que entender que el departamento de Piura va a tener tres regiones muy marcadas, que es el Alto Piura, el Medio Piura y el Bajo Piura. Y en esos tres sectores se va a evidenciar la influencia y desarrollo de la cultura vicuos. Ahora, algunos consideran que la cultura vicuos va a tener una influencia de la cultura chorrera. Si dirán, ¿dónde queda chorrera, profesor? La cultura chorrera se inicia en el Ecuador y va a ser una de las más importantes en el aspecto del desarrollo de la cerámica. Entonces, se considera que vienen del norte del Ecuador y además de la parte sur, ¿de dónde? Del departamento de la libertad y la mayeque, porque la cultura vicuos va a tener una división en etapas de desarrollo. Lo que decimos, la influencia chavinoide, la influencia mochica y la influencia regional o propia que es vicuos. Nada más. Ahora, es importante mencionar que la cultura vicuos va a destacar la presencia de una élite política muy importante, representada por sacerdotes. Se ha confirmado definitivamente que va a primar el machismo. ¿Por qué dirán ustedes? Porque en todas las representaciones artísticas, llámense de los dibujos o imágenes presentadas en la cerámica, siempre se aprecia la presencia del hombre muy suntuosamente vestido, con alhajas, con joyas, y en un sector de la cerámica muy alejado a una mujer totalmente paupérrima, descuidada, sin una indumentaria lujosa, entonces hace evidenciar básicamente la presencia del machismo muy marcado en este pueblo de vicuos. Ahora, es importante mencionar que la cultura vicuos va a desarrollar una religión de tipo politeísta-panteísta. ¿Qué significa esto? Van a venerar y adorar a varios dioses. Estos varios dioses están conformados por dioses de la naturaleza. Pero se ha evidenciado, sin embargo, que uno de los dioses más importantes, que va a ser venerado y representado en los cerámicos, en los trabajos de febrería y metalurgia, va a ser básicamente el dios o demonio de las cejas predominantes o prominentes. Ahora, ¿qué es lo característico de la cultura vicuos? Van a ver tres cosas importantes. La primera son sus tumbas en forma de bota o en L, que fueron finamente construidas bajo tierra, de manera subterránea, con una profundidad entre 10 metros de profundidad, llegando a la parte subterránea final, y construyendo 7 metros de largo hacia el lado lateral, formando una L, y una altura de 2 metros, donde hicieron un trabajo esplendoroso de ingeniería. Sin embargo, en esa tumba solamente encontraron recipientes de cerámica muy hermosos, piezas de oro, piezas de plata, piezas de cobre, y no encontraron cuerpos humanos, simplemente encontraron un polvo negro, que según las evidencias se cree que fueron los cuerpos de las personas cremadas, o quemadas, digámoslo así. Aún es incierto de una u otra manera decir por qué lo hicieron, pero parece que era parte de su culto religioso. Ahora, otro aspecto importante de los vicus es su cerámica. La cerámica vicus va a tener una influencia mochica, va a tener una influencia chavín, va a tener una influencia ecuatoriana. Va a primar un cerámico importante que se van a llamar los huacos silbadores, que es la única cultura que desarrolló este excelente trabajo en cerámica. Se ha encontrado evidencia de utilización de la piedra caulín, que es una piedra caliza, que se mezclaba con la cerámica para darle esa belleza tipo porcelana en los trabajos de cerámica. ¿Cuál es lo importante de los cerámicos vicus? Los huacos silbadores son recipientes de dos cuerpos, muy bellamente trabajados, unidos por una asa puente, que tiene una significación. Se vierte agua hasta un cuarto de cada recipiente y por un extremo soplas aire y ingresa por un recipiente y sale por el otro emitiendo sonidos muy hermosos, como si fueran animales o aves. Es lo característico de estos huacos silbadores de la cultura vicus. Otro aspecto importante de la cultura vicus es básicamente los trabajos en lo que llamamos la metalurgia. En metalurgia se ha comprobado que fueron los primeros en trabajar la aleación de los metales. Esta aleación de los metales están conformados por el oro, la plata y el cobre, al cual es llamado champi o tumbada. Ahora, la representación más importante de ese trabajo esplendoroso de los vicus se encuentra en los aretes, en las narigueras, en las pecheras, en las porras y en las coronas encontradas hechas en cobre, algunas recubiertas con oro, otras piezas hechas de oro puro, de manera impresionante. Además de ello, utilizaron piedras preciosas, esmeraldas, perlas, lapislázuri. Algunos consideran que fueron traídos desde el Ecuador, otros del vínculo que tenían con la cultura mocha. De ahí es que ellos desarrollan básicamente la orfebrería. ¿Qué es la orfebrería? El trabajo del oro y los metales preciosos. Y entonces, ahí es lo más importante. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar básicamente una pieza realmente impresionante, que es la famosa estatuilla de Frías o la famosa Venus de Frías. Es como también aparece una imagen hecha de oro puro que es un varón que se le llama el hombre de Frías. Le voy a explicar. La Venus es una diosa inmortalizada en todas partes del mundo. Se han encontrado Venus hechas de piedra, hecha de marfil, hecha de madera, con diferentes formas, algunas muy obesas, algunas muy delgadas, otras muy estilizadas. Y en este caso, la Venus de Frías encontrada aquí en Frías, por eso es que se le llama Frías, porque se encuentra en el distrito de Frías en Ayabaca. Ahí es donde se va a encontrar una estatuilla bellamente hecha de oro. Se considera que fueron dos piezas soldadas. Va a tener básicamente la espalda muy desarrollada, tiene pechos, su cintura muy delgada, sus piernas muy delgadas. Algunos piensan que es una representación ambigua de hombre y de mujer, pero básicamente está comprobado que es una representación de la mujer. y su significado es básicamente el respeto hacia la fecundidad, a pesar de ser una sociedad machista. Esta pieza fue encontrada en la hacienda Cajingará, pertenecientes a los hermanos Castillo. Una pieza que es básicamente el tesoro más importante de Vicus. Algunos consideran que es parte de un ajuar más grande, porque está en una postura con las manos como si estuviese sucediendo algo. Entonces, es muy importante mencionar esto, porque los Vicus desarrollaron técnicas impresionantes, el martillado, la soldadura, el burilado, que son técnicas que muy pocas culturas desarrollaron, que no se desarrollaron, por ejemplo, en el horizonte cultural, o el primer horizonte, o el primer formativo también que se le llama. Sin embargo, aquí, en el periodo de desarrollo regional, se va a encontrar todo ese trabajo importante en oro, plata y cobre, además, fusionaron esos elementos metálicos para obtener nuevos metales. Además de ello, hubieron piezas de cobre que fueron bañadas en oro y fueron bañadas en plata y aparentaban ser oro o plata. Entonces, estos trabajos son demasiado notables. Ahora, la cultura Vicus se ha considerado que desarrolló como actividad económica más importante la agricultura, la crianza de animales y la recolección de mariscos porque se ha encontrado evidencia que en los tres sectores del alto piura, medio piura y bajo piura se ha desarrollado la cultura de la cultura vicuus. La cultura vicuus podemos decir que es una de las representaciones más hermosas de nuestra región piura y por ende debemos tener ese orgullo de ser piuranos y respetarla y valorarla. Bien, ahora tenemos una actividad de extensión la cual te servirá para poder reforzar tus conocimientos para poder acrecentar tus conocimientos. Investiga, lee que eso ayudará a acrecentar tu cultura. Cuídate mucho recuerda siempre mantener las medidas de bioseguridad para tu salud y para que protejas a tu familia. Fuerte abrazo a la distancia cuídate mucho nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.